Secretaría de Salud reporta este 22 de mayo de 2021 que en México hay 18,786 casos activos y 148,046 casos sospechosos de COVID-19. 221,597 personas han fallecido y el 79.8% de los casos se ha recuperado. Sigue las indicaciones de las autoridades de salud. Quédate en casa, usa cubrebocas y lava tus manos frecuentemente. Secretaría de Salud Secretaría de Salud